Bien informado. Mañana es tarde, de 7 a 10 de la mañana. La Finor FM Radio. Muy bien, en línea estamos con el doctor Alejandro Ferrari, quien es el juez de faltas, a quien le agradecemos y le agradecemos la amabilidad que ha tenido por atendernos. Doctor, buen día. Los saluda Emiliano y Pablo aquí en la Finor FM Radio. Hola, hola Emiliano, Pablo y audiencia, muy buenos días. Y no, las gracias a ustedes para saber las actividades de falta de los vecinos de la ciudad. Buenos días, gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es la tensión hoy en el juzgado de falta? Hemos visto que ya hay gente que va para realizar trámites. Sí, sí, bueno, la tensión en esta primera etapa de esta pandemia, con el confinamiento primero y ahora con el distanciamiento, la primera etapa fue, bueno, unos días que se rearmó la cuestión, después del 20 de marzo, se empezó a recibir toda la documentación, todos los descargos de las multas correspondientes por vía mail. Ajá. Por vía mail. Y la primera etapa, la mitad del personal de falta municipal trabajó desde su hogar y la otra mitad cubríamos los turnos con respecto a las urgencias que había con restricción de vehículos y clausuras de negocios y otras cuestiones urgentes. O sea, el juzgado de faltas nunca dejó de trabajar y bueno, y en la cualidad presencial que teníamos que hacer con respecto a estos trámites personales sí o sí de entrega de vehículos y clausuras de negocios, los atendimos siempre. Muy productiva la actividad de las personas trabajando desde el hogar también, porque era necesario cargar numerosos datos que veníamos con retrasos significativos, de modo tal que eso sirvió también para ponernos nuestros sistemas al día. Esa cuestión también, esa cuestión, bueno. Un segundito. Sí, 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 por favor. Bueno, estamos hablando con el doctor Alejandro Ferrari, quien es el juez de faltas municipal para justamente hablar de estos temas que son muy importantes. Le pregunto... Sí, sí, no, no, discúlpeme, discúlpeme. No, por favor, por favor. Un trámite, justo. No, sabemos que está en horario de atención al público, así que no hay problema. La cuestión central, yo le hice un poco la historia. Sí. La cuestión central, bueno, desde hace unos 20 días, 25 días, bueno, la municipalidad empezó a habilitar trámites, como el carnet de conducir, aunque por turnos, y un poco mucho antes también, la dirección de comercio de la municipalidad también en abril mismo, habilitó la cuestión de los libres deudas de comercio, de modo tal que el juzgado, bueno, los ha extendido. En estos dos meses hemos extendido más de 300 libres deudas de comercio, y hace 20 y pico días que se abrió la cuestión del carnet, y hemos extendido ya más de 1.500 carnet, libres deudas de carnet. Ajá, ajá. Bien. Doctor, se aguarda la digitalización del sistema, ¿verdad? ¿Cómo va a ser este proceso? Bueno, en este proceso, a ver, el juzgado de falta hasta diciembre sufrió un sensible desguazo, lamentablemente. Ajá. Para que tenga una idea, el vecino de la ciudad, terminamos trabajando en el juzgado de falta municipal el 9 de diciembre, 13 personas. Claro. 13 personas de 38 que éramos en el año 2012. Ajá. Bueno, entonces, imagínense, ¿no? Entonces, ha sido muy golpeado el juzgado, ha sido muy golpeado. La tecnología tecnológica, cero. Terminamos con cero, además sin sistema informático. Bueno, gracias a Dios, a partir de diciembre, la administración actual comprendió el problema, y automáticamente, al menos lo más urgente era el recurso humano, y proveedores de 10 personas como recurso humano, de modo tal que a partir de diciembre, con 22, 23 personas que somos en la actualidad, hemos podido hacer frente a, bueno, a todo el retraso que teníamos, pero fundamentalmente también a la atención de meses muy difíciles porque el personal se toma vacaciones, como diciembre, enero, febrero, que el juzgado trabajó muchísimo y muy bien, y además también con niveles de recaudación muy importantes, por dos cuestiones. Primero teníamos el personal y segundo también por labores muy eficientes de la municipalidad de San Luis. Esto, bueno, lamentablemente a partir de marzo se vio suspendido, y también se vio suspendido por la pandemia toda esta cuestión estructural que veníamos haciendo con respecto al tema de la sistematización, de todas las cuestiones que obviamente las necesitamos. Pero no obstante de ello, se ha avanzado, se ha avanzado, bueno, hay un diálogo permanente con las autoridades municipales, eso es muy positivo, y bueno, y juntos vamos a sacar esta institución adelante, porque realmente, bueno, es una institución que tiene que tener presencia en la ciudad, y bueno, es lo que hay que recuperar, y no dudo que no solamente lo hemos empezado a hacer, sino que paulatinamente se va a ir haciendo mejor. El vecino, bueno, con esa cuestión de que no tenemos todavía un sistema informático propio, tiene que hacer algunos minutos de cola más que una decisión normal, pero bueno, tratamos de, con el recurso humano, que esa cuestión se minimice, y que el vecino, bueno, haga su trámite lo más rápido posible, y en este sentido, le vuelvo a reiterar lo de recién, en este sentido estamos en contacto permanente con las autoridades municipales, para, bueno, a ver, lo que podemos solucionar por mail lo solucionamos, lo que podemos solucionar, que estamos estudiando las estrategias para hacerlo vía online, lo estamos haciendo, y bueno, avanzando, pese a, bueno, que esta pandemia, lamentablemente ha paralizado muchísimas cosas, y bueno, y también nos va a obligar, de ahí en más, a tener otros sistemas de trabajo, otros sistemas de atención, otros sistemas, bueno, en general para la protección, no solamente de los empleados municipales, sino del vecino de la Ciudad de San Luis también, ¿no? Esto nos obliga a repensar un momento de cultura. Claro. Doctor, ¿han podido aumentar la capacidad de personal para la atención al público en los...? Sí, 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 se lo dije, que a partir de diciembre, la municipalidad portó 10 personas, con lo cual... Claro, eso es importante, sí, sí. Era una etapa para atacar una urgencia que teníamos. Claro. Yo me referé que terminamos 13 personas trabajando en el 9 de diciembre. Sí, 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 sí. Entonces, con un número 23 personas, ya hicimos, hicimos... Esta readecuación. ...en atender el mejor que tienen la ciudad. Fantástico. También la municipalidad estos días se ha movido, pese a que, bueno, que entiendo la cuestión económica de los ingresos de recursos, pero no obstante de ello, está por salir la cuestión del expediente con respecto a los box de atención, que los esperamos, por la cuestión de que les decía recién, ¿no? Los esperamos para que esa comodidad con los box de atención que próximamente se van a instalar, van a servir para la seguridad del empleado y del empleado también, ¿no? Que es necesario. Y otras cosas importantes, pero bueno, se harán oportunamente porque comprendo esta cuestión de que esta pandemia ha llevado a un impacto económico municipal también. En los últimos años, usted lo dijo recién, doctor, en los últimos años había quejas por parte de usted, digo, como juez de falta, por cómo estaba el juzgado y también por parte de la gente, ¿no? Porque también el servicio no se estaba complementando, pero era todo por una cuestión de que se estaba dejando de lado el juzgado de faltas que terminaba no cumpliendo su rol, ¿no? No, no, sin duda, Pablo. A ver, yo no, más allá de las quejas, o sea, el año pasado, en el mes de agosto, salió la sentencia de un juicio que había iniciado yo en el año 2018 y, bueno, dio la razón al juez de falta municipal o a la autoridad del juez de falta en el sentido de que, bueno, se probó que la municipalidad, digamos, el Poder Ejecutivo había abandonado la justicia de falta. Esos términos, así como se los digo, están concentrados en el fallo y, bueno, le daba un plazo por Ejecutivo para que esta cuestión se subsanara, ¿no? A ver, le reitero, es un juzgado de faltas de capital de provincia y debe ser uno de los más atrasados del país. Así que, bueno, menuda tarea a partir de diciembre que tenemos para, con la nueva autoridad, para dar vuelta a la página esa y, pero no dudo que lo vamos a hacer. En realidad lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Sí, sí, lo importante es que está la buena voluntad y la... Con el vecino, Pablo, o sea, a ver, esta cuestión es central también, no solamente en la mala atención al vecino, en la pérdida de recursos por multas impagas porque no se curan. Claro, claro. A ver, porque no se notifican. Es un detalle, hace seis años que no notificamos actas de tránsito. Qué increíble. Seis años, seis años. Qué increíble. ¿Y con el cruzamiento de datos, doctor? Es increíble, hay un montón de recursos, hay un montón de recursos que no se han cobrado por desidia de una autoridad municipal. Claro. No se puede falta, lamentablemente. Pero bueno... Sí, sí, y le pregunto, perdón, para... Se está trabajando en eso, se está trabajando en una nueva implementación de cuestiones de actas de tránsito, que bueno, ya oportunamente en Municipalidad y Juzgado daremos la información, pero bueno, gracias a Dios se ha avanzado. Es importante. Se han enfocado esas cuestiones que venían siendo tan permiciosas para el vecino de la ciudad, digamos, tan burocráticas para el vecino de la ciudad y tan burocráticas también para que la administración cumpla su fin. Le hago las dos últimas, porque así lo dejamos, porque sabemos que está trabajando, doctor, como cada día. Una con el pasado, este de cruzamiento de datos, ¿cómo van a trabajar a partir de ahora? Porque bueno, nos comentaba usted que esto era una dificultad, y un poco me parece que se linkean las preguntas. ¿Y la digitalización del sistema? ¿Cómo están con eso? No, en la parte, digamos, de las actas de tránsito, la Municipalidad está evaluando un nuevo sistema, que quiero ser, cuando se anuncie, o sea, se ha anunciado en parte que se está estudiando, la cuestión del sistema nacional, de modo tal que eso viene al menos encaminado con respecto a la parte nueva, ¿no? Con respecto a la parte anterior, bueno, estamos recopilando todos los datos y de las muchas más de 150.000 actas de infracción que antes del año pasado, digamos, que además, como fue de falta hace muchos años que venía, venía nombrando la cadencia, ¿no?, de cuántas había. Pero bueno, para optimizar esa cuestión central también, también, no solamente para que sea operativa, para que la usen online las autoridades municipales, sino también para tener una cuestión de base central, para base de datos, para, bueno, cobrar esas multas que correspondan, ¿no?, a los vecinos de la ciudad cuando solicitan su libre deuda y, bueno, como es el trámite de rigor, ¿no? No había entendido la primera pregunta. No, no, le decía del entrecruzamiento de datos, de este cruce de datos que hay, ya sea con la municipalidad o con los entes, digo, los otros juzgados del país, ¿cómo se está trabajando? Porque también era otro de los puntos que por ahí... Bueno, el, digamos, el empiezo de atrás para adelante. Cuando se implemente el nuevo sistema, eso va a ser más fácil porque va a haber una cuestión, una cuestión provincial y nacional, por lo claro, al menos en el sistema ese que se está estudiando. Bien. Y en la cuestión anterior, también hay, digamos, estamos en una etapa que justamente en marzo nos reunimos con el ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia de San Luis para los juzgados de faltas de la provincia instrumentar y poner al servicio también de la provincia de una base de datos. Esto ojalá que se lleve a cabo. Es una cuestión que hace mucho tiempo que se viene hablando, me parece muy productiva. Bueno, también la cuestión de la pandemia, digamos, ha suspendido temporalmente los diálogos, pero esta cuestión es muy importante, hay que tenerla en cuenta y le reitero, todo sea para que, a ver, la estructura justicia de faltas en sus relaciones con la provincia, con la nación, bueno, tenga su efecto y tenga su correlato para que, bueno, que el vecino de la ciudad o de la provincia se consentice en todas las cuestiones, no solamente que son de tránsito, sino que en todas las cuestiones que el juzgado de faltas municipales, como digamos, como justicia, primera de la voz de la justicia municipal, tenga un correlato importante, ¿no? Claro, totalmente. Doctor, le agradecemos su tiempo, muchas gracias. No, por favor, le aprovechaba para decirle los horarios de atención. Sí, sí, por favor. Sí, 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 vía mail, que el mail está publicitado y además también atendemos todos los días presencialmente de 8 a 12 con los turnos previos en la cuestión del mail y las cuestiones urgentes que susciten en el día, como sea una retención de un vehículo, una clausura, el vecino tiene su horario para venir en persona y ser atendido. Muy bien, muchas gracias, doctor. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo grande a ustedes y un saludo a los vecinos de la ciudad. Gracias. Bueno, allí estaba el doctor Alejandro Ferrari, juez de falta, de cómo es la atención actualmente y lo que se viene, ¿eh? Hay que, a veces, viste, esto por eso le preguntaba yo al doctor, porque esto de que te sale una multa en tal lado, después no la pagas nunca, sea, esté bien puesta o no la multa, ¿no? Esto después uno puede hacer el descargo. Por eso, si está mal hecho, tiene la posibilidad de hacer el descargo. Tiene la posibilidad de hacer el descargo. Pero que estas cosas se tienen que pagar, porque esta es la única forma también de recaudar por este sector y además de aplicar una sanción a aquellos que... A los infractores. ...comitieron una infracción y que nunca la pagan. Mira, esto es así, supongamos. Supongamos, jugás al fútbol y nunca te sacan amarillo o te sacan tarjeta roja. Claro, va a seguir pegando, ¿sabes qué? Infracción, infracción, infracción. No le saqué esa tarjeta amarilla al flaco Schiavi, ¿sabes qué? Claro, entonces es así, es inevitable. Totalmente. Bueno, nueve de la mañana, cuarenta y un minutos, nos vamos con...